Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura hoy tenemos en el canal esta grandiosa caja de yugioh speed duel desafíos del reino esta nueva edición añade 45 cartas nuevas al formato de speed duel la cual está genial y aparte de eso incluye 5 nuevas cartas de habilidad que son esas cartas especiales de este formato speed duel que añaden como habilidades permanentes en el campo de juego muy pronto veremos cuáles son si no sabéis cuáles de qué estoy hablando así que sin más empezamos está genial esto de tener una caja entera de sobres porque serán 36 solo vienen cuatro cartas en cada sobre pero bueno nos dará para una apertura bastante bastante extensa vamos allá vamos a hacer primero esta mitad y creo yo que queremos datos las dos partes en este mismo vídeo pero bueno a ver lo que tardamos empezamos con cerebro antiguo tenemos también tera oscuro una sabiduría manchada y amo de zombies estas son las cartas de habilidad de las que hablaba en este caso de bond skill cards y voltea esta carta cuando actives esta habilidad vamos a ver lo que dice activa estabilidad durante tu main face una vez por duelo puedes elegir un monstruo de zombi de nivel 4 o menor que controles y éste gana el siguiente efecto mientras esté boca arriba en el campo una vez por turno puedes mandar al cementerio un monstruo de tu mano y después seleccionar un monstruo de zombi de nivel 4 o menor en cualquier cementerio invoca ese objetivo de modo especial este monstruo debe estar boca arriba en el campo para activar y resolver este efecto pues muy muy curioso la verdad pero bueno también muy apropiado para un mazo de zombies lo dejamos por aquí y pasamos al segundo en esta edición hay un par de cartas interesantes una de ellas nos sale ya aquí que sería bueno el mago del caos negro pero también tenemos a el pescador legendario para los que hayáis visto el anime por lo menos la primera temporada sabréis de quién estoy hablando pero espero conseguirlo muy muy pronto vamos con hueza un patricio de la oscuridad ceremonia de sellado de suitón y la última será un jurac espinos creo que sería como un espinosabrio ahora que me fijo y por el nombre tiene toda la pinta de momento no voy a ir separando las cartas por rareza pero bueno si salgo si sale algo muy interesante así que separando vamos con caballero de la costa un compartir el dolor ciberpredador y la última será peces disparadados es un pez normal con 160 bueno quien dice 160 dice 1600 de ataque y 1200 de defensa así que no está mal se nota bastante también que estas cartas son como las que salían al principio en los primeros sets de yu-gi-oh porque bueno después cambia bastante la cosa vamos con súper león de guerra un robo de hierro chupa sangre y la última será drenaje de energía vamos a ver qué hace selecciona un monstruo boca arriba que controles hasta el final de este turno este gana 200 de ataque y de defensa por cada carta que tu adversario tenga en este momento en su mano puede estar muy muy bien siguiente sobre empezamos con insecto acorazado de metal un patricio de la oscuridad y un jurra que espinos la última carta será no sé si es súper rara o ultra rara un santuario maldito la vamos a separar muy muy guay después al final de la apertura haremos un repaso de las cartas más interesantes que que nos han salido continuamos con un ritual de magia negra un barrido de cola será oscuro olé y un caballero del cráneo con 2650 de ataque y 2250 defensa es la fusión entre sabiduría manchada y cerebro antiguo está muy muy guay la ilustración aunque se va a quedar por aquí de momento y pasamos al siguiente vamos allá empezamos con ceremonia de sellado de suitón un caballero del cráneo otra vez atrapa flints y la última sería terror desde las profundidades que no sé si es el mismo nombre que tiene el capítulo en el que aparece este maco macos una mí y muy guay segunda carta de habilidad que hemos conseguido y listo vamos allá nos quedan unos 31 sobres más o menos flint un ciber predador otro yo hará que espinos y un robot de ayuda para el combate siguiente sobre empieza con sabiduría manchada y un caballero de la costa asalto a ghq despertando al dragón muy curioso vamos a leer a ver qué hace esto si esta carta colocada controlada por su dueño dejó el campo por un efecto del adversario y ahora está en el cementerio o desterrada puedes invocar un monstruo de modo especial desde tu deck o deck extra muy guay la verdad se queda por aquí y continuamos con un barrido de cola un super león de guerra es una bestia ritual una desesperación de la oscuridad y por último atrapa flint en parte me apetece hacer como dos sobres a la vez así serían ocho cartas pero bueno de momento voy a hacer así tal vez en la siguiente mitad hago dos sobres a la vez ya veré insecto acorazado de metal un mech soldado gigante un chupasangre olé y ya lo hemos conseguido un mago del caos negro muy muy guay lo voy a pasar a una funda ya directamente tenemos por aquí bastante creo que estas irán bastante bien de los mundiales de 2019 que si alguien no lo ha visto aún hice bastantes unboxings al volver de los mundiales del año pasado los tenéis todos en el canal voy a sacar un par porque me da la sensación de que van a salir algunas cartas más interesantes lo dejamos por aquí como he dicho antes al acabar el vídeo haremos un repaso de lo más interesante que haya salido de momento continuamos con cariú shin un churak espinoz ueza un robo de hierro tenemos también un samurai sasuke un robot de ayuda para el combate mario kutai un mario kutai despertando al dragón será la última carta del sobre empezamos con el ritual de magia negra un cerebro antiguo drenaje de energía y la última será máscara de tután cuando es activada una carta de magia o de trampa que selecciona exactamente un monstruo zombie en el campo ninguna y ninguna otra carta niega la activación y si lo haces destruye la carta está bastante bien pero continuamos con patricio de la oscuridad esta carta me suena de los principios de yu-gi-yo un mech soldado gigante un limo de cambio muy curioso otra carta de habilidad sería cambios de keith el bandido keith y bueno de momento se queda por aquí vamos allá quedan los tres últimos sobres de esta mitad así que tampoco está tan mal veo yo que llevamos unos 10 minutos de vídeo lo cual está bastante bien en 20 25 minutos hemos abierto toda la caja compartir el dolor un giro chin cuba gata caballero de la costa y vaca de san antonio dorada muy curioso el nombre es un insecto y efecto y muy guay la verdad el brillo el nombre vaca de san antonio dorada no sé yo de dónde sale pero pero bien está bueno san antonio es el patrón de los animales así que es tiene bastante sentido que tenga por lo menos una vaca así que vamos allá empezamos con kariushin super león de guerra un samurái sasuke ciclón doble selecciona una magia trampa que controles y una magia trampa que controle tu adversario y destruye las vamos con el último sobre de esta mitad y listo la primera carta será robo de hierro una trapa flints un mario kutai y máscara de tután con la esta ilustración me gusta bastante la verdad pero bueno se queda por aquí ahora sí que sí vamos con la segunda mitad de esta grandiosa caja aquí me gustaría conseguir tal vez otra copia del mago del caos negro pero había alguna carta más interesante así el parásito paranoico también tenía ganas por lo menos una una copia estaría bien así que no sé por qué lo he sacado la verdad de aquí porque está bastante bien pero bueno aquí se queda y listo os puedo ir enseñando también por ejemplo lo próximo que abriremos de yugioh porque está muy muy bien lo tengo aquí al alcance de la mano será una caja entera de impacto del caos edición especial estas son las cajas que básicamente vienen con dos o tres sobres tres sobres de expansión de impacto del caos bueno hemos abierto bastantes de estas en el canal la verdad sería como estas que tengo por aquí a ver si llego estas de aquí por ejemplo edición especial de empezar furiosa lo cual está muy muy guay la verdad suelen venir cartas muy buenas en estas cajas y así que eso lo tendremos supongo que en tres días más o menos dos o tres días lo tendréis en el canal también voy a empezar a subir yugioh bastante más seguido antes hacía un vídeo por semana como mucho ahora serán más bien dos así que haré dos o tres de pokemon tcg y dos también de yugioh empezamos con robot de ayuda para el combate un ciclón doble una masca de tután y flint será el último se queda por aquí y continuamos ahora si me apetece hacer lo de dos sobres a la vez la verdad así serán ocho cartas y empezamos con weta un mech soldado gigante drenaje de energía un karyushin ritual de magia negra un robo de hierro caballero del cráneo mario kutai será la última carta pensaba que quedaba una más pero no se queda por aquí y vamos allá dos siguientes sobres bueno quería hacerlo con los dos a la vez pero parece complicado uno y dos y empezamos con un cerebro antiguo caballero de la costa un chupasangre despertando al dragón ceremonia de sellado de su ton un super león de guerra samurai sasuke y atrapa flints será la última carta se nota que estos sets son bastante pequeños no sé si nos pone aquí no vale esta por ejemplo sería la carta número 21 creo que el máximo será 45 tal vez vamos a mirar estas vale 43 pues si seguramente no hay muchas más de 50 cartas en el set así que es un set bastante fácil de completar la verdad si compras unos cuantos sobres pues ya tienes casi todas las cartas así que está bastante guay un ciber predador robo de hierro robot de ayuda para el combate y ole lo hemos conseguido el pescador legendario número 2 es otra de las cartas ultra raras de esta edición así que se va para una funda directo está genial la verdad muy muy guay es un guerrero efecto con 2200 y 1800 aquí podéis ver la ilustración y listo ya la única carta que me falta por conseguir de las que quería sería el parásito paranoico así que a ver si está en estos últimos sobres vamos con ceremonia de sellado de sweeton un barrido de cola atrapa flints y un ritual de león de guerra esta es la primera vez que nos sale bastante curioso empezamos con samurai sasuke un asalto a GHQ un limo de cambio y destrucción y destrucción dinosáurica es una nueva carta de habilidad creo que sí vale pues si ya hemos conseguido cuatro de las cinco cartas de habilidad que hay en este set eso está muy muy guay la primera carta es un mario mario qtai flint un caballero de la costa y despertando al dragón creo que nos quedan unos siete sobre eso así serían tres seis nueve más bien así que vamos allá con los dos siguientes conseguido y listo empezamos con desesperación de la oscuridad un cariú sabiduría manchada mario qtai un asalto a GHQ limo de cambio una trapa flints ritual del león de guerra será la última carta aquí se quedan y vamos con peces dispar disparatados un caballero del cráneo insecto acolazado de metal y la última sería un escudo golpeador tampoco teníamos esta carta así que genial solo puedes equipar esta carta a un monstruo invocado de modo normal o colocado este gana mil de ataque no recibes daño de batalla de ataques que lo involucren eso está bastante bastante guay se queda por aquí y ahora sí que sí últimos cinco sobres creo yo empieza con chupa sangre despertando al dragón flint y super león de guerra vamos con limo de cambio asalto a GHQ ritual de magia negra y cerebro antiguo últimos cuatro sobres un hirochin kugwagata tera oscuro unos peces disparatados y ciberpredador es una máquina y efecto con 1400 y 1000 de defensa el último será un karyushin diría que esta es la carta que más veces me ha salido de toda bueno en toda la caja un mech soldado gigante un ciclón doble y otro insecto acolazado de metal con 2800 y 1500 no está nada mal de ataque últimos dos sobres parece que el parásito no saldrá hoy pero bueno si abrimos otros sobres de esta edición pues ya ya lo conseguiremos vamos a dejar esto por aquí y empezamos con sabiduría manchada compartir el dolor un patricio de la oscuridad y drenaje de energía último sobre de esta grandiosa caja desesperación de la oscuridad un ritual del león de guerra hirochin kugwagata ole y superficie última carta y es una que no teníamos aún carta mágica selecciona un monstruo pez serpiente marina o aqua de nivel 3 o menor en tu cementerio invócalo de modo especial en posición de defensa boca arriba está muy muy guay la verdad y vamos a hacer un repaso de las cartas más interesantes que nos han salido en esta caja de yugioh speed duel desafíos del reino hemos conseguido muchísimas cartas y algunas de ellas serían las de habilidad como amo de zombies una destrucción dinosáurica un cambios y un terror desde las profundidades también hemos conseguido otras cartas súper raras como serían superficie escudo golpeador una vaca de san antonio dorada santuario maldito y bueno era la última súper rara y también hemos conseguido algunas ultra raras como serían pescador legendario número 2 y el mago del caos negro esto ha sido todo en cuanto a la apertura de hoy nos vemos muy pronto con más adiós y y y y y y y y